¡Hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi Dicea, bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Apex Legends! Así es chicos, y pues bueno señores, este es un gameplay que, pues bueno, la verdad es que me he sacado en una partidita Ya sé que había dicho que, bueno, iba a tratar de ya no subir este tipo de gameplays Pero pues bueno, el día de ayer no pude grabar absolutamente nada, ya que tuve que salir Y pues bueno, la verdad es que no pude grabar nada Pero esta partidita estaba haciendo, precisamente, estaba haciendo lo que era una prueba Y salió esta partida que la verdad estaba súper, súper chidísima Y dije, bueno, ok, perfecto, pues la voy a guardar por cualquier caso Y pues aquí estamos, precisamente Así de que, pues bueno chicos, sin más tanto, bla, bla, bla Los dejo con la partidita, esta partidita sí está completa, ¿vale? Esta partidita, o bueno, en este caso no la he querido editar La he querido dejar así, completamente, tal cual está A ver si así les gusta un poquito más Ya que, pues bueno, normalmente suelo agarrar y acortar nada más los puros pedazos Donde, pues bueno, solemos matar a la gente O donde solemos encontrarnos a la gente Entonces, pues bueno, esta vez he decidido Pues dejar el gameplay así como tal Para que vayan como voy looteando Como me voy moviendo y todo ese rollo Entonces, pues bueno, espero que les guste Ya saben chicos, que un buen ricolino Se agradece, perdón, un buen like todo ricolino Se agradece Porque, pues bueno, ya saben que endulza mi corazoncito Así de que, pues bueno chicos Nos estamos viendo en un nuevo gameplay Cuídense mucho, espero que les guste Y ya saben que su like es súper importantísimo para mí Así de que, nos vemos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Besito En su nalga derecha Y hasta la próxima Bye, bye Round 1 Launch Abrams La Leclair Vamos there is a new kill leader watch out for the new kill leader friend now kill leader pollock Bien, bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien, bien,... ¡Gracias! 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 Good kill friend only two enemy squads left Backpack here, level 2 Attention, delivering care package Care package on high, favor from the gods Care package over here, helmet here Level 3 One sec, healing up Round 4, beginning ring countdown Round 5, beginning ring Round 5, beginning ring Round 6, beginning ring ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.